¡Yo lo detendré! ¡Mano! Enomoto metió la mano para detener ese tiro. Creo que ahora será un penal. ¿Penalti? ¡Y es un penal! ¡Sí, señor! Me dan 30 segundos de juego y esto es un penalti definitivamente. ¿El franco canadiense termina aquí? Voy a perder este juego. ¡No puede ser! ¡Ese portero no puede detener su tiro! Dependemos de ti, capitán. Sí, vamos a hacer este gol todos juntos. Pongamos todos nuestros sentimientos juntos cuando haga yo este disparo. ¡Sí! ¡Bien! ¡Es Armand! ¡Armand! ¡Alto! ¡Cambio de portero! ¡Eh! ¡Es Richard, tex, tex! ¡Lo hizo! ¡Cambio de portero! ¡Te lo dije! ¿Cambio de portero ahora? Pero... ¿Quién es ese del perro? ¿Lo sabes, Tom? Richard es su portero, Estrella. Debe ser muy buen portero para que lo pongan ahora. ¡Luciste, Richard! ¡Richard, tex, tex! Capitán, si usted lo permite, yo detendré ese tiro. No me importa quién esté en la portería. Voy a anotar. Contamos contigo, Richard. Este es un penal muy importante. Voy a meter este gol aunque me rompa la pierna. No me importa lo que me pase. ¡Ah! ¡Lo detuvo! Ahora es suyo, Capitán. ¡Deténganlo! ¡Deténgan, Steve! Esta es mi última oportunidad. Tengo que anotar ese gol. ¡Demonios, corre! ¡Atrásalo rápido! ¡Mi pie! ¡Me duele! ¡No puede ser! ¡Atrásalo, Chiquita! ¡No puedes hacer! Tengo que anotar este cobre. ¡No te dejaría anotar! ¡No te dejaría anotar! ¡Voy a anotar este gol! ¡No te dejaría anotar este gol.